Hasta en el gimnasio usted no puede perder el glamour, por eso saludo con muchísimo gusto a la experta María Palacios que nos acompaña para platicarnos en esta ocasión de moda deportiva. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, es un placer. Muchísimas gracias May, claro, gracias. Pues vamos a comenzar, queremos ver algunos modelitos de ropa deportiva, sabemos que hay quienes, por ejemplo, como yo, somos de las amantes de que nunca hay que perder el estilo, ¿verdad? Sí, claro que sí, mira, es muy importante que aunque uno vaya al gimnasio, no quiere decir que vamos a ir en pijamas o en ropa muy, muy aguada, porque pues no, o sea, hay que verse bien para sentirse bien y obviamente pues tener resultados en ese gimnasio, ¿verdad? O en la zumba. Fíjate que también, por ejemplo, hay personas que optan por irse a caminar un poco, ahí tenemos algunas imágenes de las chicas que nos acompañan en el día de hoy, todas muy guapas y mostrando diferentes estilos, porque también es bien importante de mencionar que no todas las mujeres nos gusta la misma ropa, es decir, tú sabes que según el cuerpo también es lo que podemos usar. Sí, y mira, no nada más eso, que también es importante, yo, por ejemplo, no me atrevería a usar un sports bra, ¿verdad? Porque muchos tienen como un poquito de discreción o algo, que porque soy casada, que por esto, y hay otras que no, o sea, yo quiero vestirme libre para poder ser, estar ejercitando bien sin ningún problema. Entonces sí que traigo varios looks para definir, para que explicar, ¿verdad? En cada, en cada uno de ellos lo que favorece y lo que no favorece. Vamos a ver a la primera modelo y cuál es lo que ella nos presenta. Platícanos un poco acerca de ese look que ya tenemos ahí en pantalla. Mira, Nesli, ella trae lo que, lo que estábamos hablando, el sports bra. Entonces, ella sí lo trae, ella se siente cómoda usando el sports bra. Y los shorts, que también es, verdad, flexible, no es tan pegado el shorts, que eso también favorece con ella para poder moverse, porque necesitas la flexibilidad para las piernas, para trabajar en ellas. Y me gusta mucho el detalle de la combinación que trae, por ejemplo, el shorts en color rosa fuchsia y también tiene detalles en fuchsia, el top, la parte de arriba. Sí, claro que sí. Mira, por eso también los, los junté, porque no significa que vamos a traer, este, con unas combinaciones raras, no. Hay que también tomar en cuenta, ¿verdad?, lo visual, los colores que favorecen uno con otro. Ahí tenemos lo que dijiste tú, el rosa, los, los detallitos del shorts y el detallito del sports bra. Oye, sí recomiendo los colores así como que bien eléctricos, bien fuertes para hacer ejercicio. ¿Qué es que ayuda, favorece? Sí, favorece. Mira, necesitas tú una adrenalina. Al mostrar o, digamos, recordando que ya varias veces he mencionado que los colores es importante porque transmiten energía. Entonces, si tú vas a escoger unos colores vibrantes, es importante que los utilices en el gimnasio para que esa misma vibra energética te transmita de ti en hacer ejercicio, te motive. Muy bien, pues vamos a ver ahora la siguiente modelo para ver qué es lo que ella nos presenta. Cuéntanos acerca de ella. Sí, mira, esmeralda. Ella viene más sencilla, más, digamos, un poco más discreta, ¿verdad? Porque si quieres no mostrar mucho, trae lo que es tipo holter, ¿verdad?, sin mangas. Y pues obviamente traemos los pantalones, los warm-ups bien sencillos, que no traen, ¿verdad?, nada de decoración, pero pueden, son flexibles. Y fíjate que me gustan también los colores y me gusta que, como tú dices, no a todo mundo le gusta enseñar así como que mucha piel y en este caso es algo bonito, pero bien tapado. Sí, claro que sí. Es muy importante, ¿verdad?, que tomen en cuenta para la gente que no quiere utilizar los shorts o el sports bra, pues aquí tenemos esta opción. Oye, aún así yo veo que algo que predomina en casi todas las chicas es que los tenis son bastante de color así fuerte, ¿verdad?, que resalten y que, como dices tú, te transmitan esa energía para poder hacer el ejercicio al 100. Claro que sí, o sea, volvemos a lo mismo, los colores transmiten energías. Muy bien, y así como vemos en shorts, que está un poquito más holgado en la primera chica, vemos también el pantalón un poquito más holgado y también me gustaría que viéramos a la siguiente modelo porque ella nos presenta algo un poquito más pegadito. Sí, mira, acá tenemos algo que trae, este look es un poco más fashion, diría yo. ¿Por qué? Porque son tendencias nuevas. A contraste, ¿verdad?, de lo que traía Esmeralda, ella trae algo más fashion, más in. Ahorita se está utilizando lo que es la playera, ¿verdad?, trae el sports bra, pero la playera es de malla. Entonces, esa misma malla hace que puedas, o sea, trae... Sí, que todo, que esté mejor porque en la cuestión del sudor, ¿verdad? Sí, porque uno va a sudar y obviamente así como que se filtra un poco. Ajá, correcto, y trae, ¿verdad?, el mismo, el color fósforo energizante y también trae las licas shorts que son, que ahorita están mucho en tendencia. Y mira, me encanta el, aquí este, me encantó el color, la combinación de color y también los shorts traen ese estampado medio garigoleado, si podríamos decirle. Trae diseño, trae diseño para que también le dé algo así diferente. Yo creo que para las que son amantes, como dices tú, de ser así de tall fashion y aparte de llamar la atención, ese sería estupendo. Claro que sí. Muy bien, tenemos a otra modelo que ella nos presenta algo con colores un poco más conservadores, por llamarlo de alguna manera. Platícanos, ¿qué es lo que trae ella? Mira, por ejemplo, aquí tengo a Selena. Sí, Selena quiere estar entre lo que sería Esmeralda y Nestle, o sea, más casual, conservadora, pero no a lo que trae Esmeralda, ¿verdad? En este caso trae el crop, ¿verdad? El pantalón tipo pesquero, con también trae un poquito de detalle, que es el negro con el contraste con el gris y pues eso le ayuda a poder tener flexibilidad en las piernas también y no verse tan, digamos, demostrando mucha pierna o algo. Y en este caso, ¿verdad? Ella que no se gusta, digamos, no le gusta mostrar estómago, pues obviamente optamos por la playera y trae las mangas, que eso también da a las personas que dicen, no, pues sabes que yo no quiero mostrar tanto mi hombro, mi brazo. Ahí tenemos esa. Mira, con esos cuerpazos yo me pongo el que sea, ¿eh? Definitivamente el que sea yo creo que nos favorece. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Sí, claro que sí. Mira, me pueden encontrar en Facebook, María Antonia Palacios, cualquier cosa, duda, que tengan comentario, ahí estoy para servirles. Muy bien, bueno, pues ya lo sabes. Te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Agradezco mucho a las chicas también que están con nosotros. Nos despedimos con ellas. Les agradezco mucho. Recuerden que los veo el lunes en punto de las 9 de la mañana aquí por su canal Telemundo 40. Gracias, nos vemos.